Estamos entregando 40.000 luminarias, 2.000 transformadores y más de 61.000 materiales, equipos, bombillos, fusibles, portafusibles, para garantizar un abastecimiento a todas las entidades del país. Ahora la Fuerza Trabajadora se reúne con el pueblo, hacen la planificación y le brindan la satisfacción de las necesidades que tienen en la solicitud del 1x10. Hemos garantizado el cumplimiento del 75% de los reportes solicitados por nuestro país. Esta dotación, esta quinta entrega, va a solucionar 6.091 casos en todo el territorio nacional y beneficiar a más de 188.000 familias. Solo es posible en época de adversidad y solo es posible en revolución. ¡Gracias!